¿Qué significa cumplir años en Dios? La vida se celebra y es muy común en todas las culturas celebrar el día de cumpleaños. Y se celebra el día de cumpleaños porque se celebra el día en que nacimos. Los católicos tenemos todavía un día más festivo que el día de nuestro nacimiento biológico y es nuestro nacimiento a la vida de la gracia, el día de nuestro bautismo. Deberíamos celebrar con igual o más entusiasmo el día en que ya no sólo nacimos a la vida biológica, sino que nacimos a la vida eterna, nacimos a la vida sobrenatural. Sin embargo, no está mal dar gracias infinitas a Dios por concedernos un año más de vida. Porque celebrar un día más, un año más, una hora más, un segundo más de vida, es devolver a Dios lo que le pertenece. Nuestra vida viene de Dios y nuestra vida vuelve a Dios. Viene de Dios y sigue siendo de Dios. Pero ¿en cuántas ocasiones celebramos nosotros cumpleaños como paganos? Celebramos cumpleaños como si la vida que tenemos fuera producto de nosotros mismos. Y pareciera que fuéramos dueños de nuestro existir, cuando en realidad hay que entender que la vida es un regalo. Celebramos cumpleaños para decir a Dios que esta vida que tú me diste sigue siendo tuya. Y celebramos cumpleaños en Dios para decir al Señor que no vamos a desgastar nuestros años en pecar. Son pocos los años que viviremos acá, aunque sean 100 o 120, siempre son pocos. Si lo comparamos con la eternidad a la que estamos llamados a vivir. Siempre será un pequeño lapso de tiempo en comparación con una eternidad bienaventurada a la que estamos llamados. Si es que rechazamos deliberadamente la voluntad de Dios, una eternidad alejados de Él. Celebrar un año en Dios, un año más de vida en Dios, significa entonces saber que tenemos oportunidad todavía de convertirnos más. Porque nunca estamos suficientemente convertidos. Tenemos oportunidad todavía de crecer en virtud porque siempre será más lo que nos falta que lo que hemos recorrido en el camino espiritual. Tenemos oportunidad de seguir creciendo en santidad porque entendemos que nuestra vida y nuestros años deben desgastarse en eso, en la búsqueda de la santidad. Para eso nacimos, toda nuestra vida terrena no consiste en otra cosa sino en la búsqueda de la santidad. O más bien en dejarnos abrazar por Dios, dejarnos encontrar por Dios, dejarnos llenar de Él al punto que ya no seamos nosotros los que vivamos, sino Cristo quien viva en nosotros. Y en definitiva en eso consiste la santidad. No vemos nuestros cumpleaños como un año menos que tenemos de vida, sino como un año más que el Señor nos concede, donde sigue confiando en nosotros. Cada cumpleaños, cada día en que abrimos los ojos, es como un nuevo nacimiento. Es como un nuevo acto de confianza de Dios en nosotros, donde Él nos dice, sigo confiando y esperando en que gastes tu vida por amor a mí y por amor a tus hermanos. Cumpleaños en Dios entonces, significa aprovechar esta maravillosa oportunidad que el Señor nos regala para gastarnos y desgastarnos, por extender su reino y por ayudar a más y más almas a encontrarle a Él. Gastemos nuestros años en Dios, bien pocos son en comparación de la eternidad. Ya gastamos nuestros años en pecar en muchas ocasiones y lo único que obtuvimos fue tristezas y dolores. Cumplir años en Dios significa comprometernos una vez más a gastarnos y desgastarnos para que nuestra vida sea como una velita que cuando finalmente se apague, esté tan consumida por dar luz, tan acabaita, tan derretida por entregarse. Que podamos decirle al Señor en el momento de encontrarnos ante su presencia. Señor, hice lo que pude, me gasté y me desgasté para amarte, me desgasté para iluminar a otras personas. Que nos lleguemos ante la presencia de Dios sin estrenar nuestra vida. Que nos lleguemos ante la presencia de Dios como unas velas que nunca se encendieron. Que nos lleguemos ante la presencia de Dios con nuestras manos vacías. Que nos lleguemos ante la presencia de Dios con la vergüenza de no haber nunca iluminado a nadie. Que el Señor nos conceda pues la gracia siempre inmerecida de seguir viviendo hasta que Él lo considere necesario y que podamos seguir cumpliendo años siempre en Dios y nunca más años en el mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.